Buenas pelotas, no me quiero morir Me salvo de un ángel, me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir en el mar Y ahora tengo todo, y otro casi sin nadie Pero todo te va a dar, y te quiero ir a mi Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir en el mar Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir en el mar Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero ir a mi Y ahora tal, y otro casi sin nadie Pero todo te quiero es , pero todo te quiero Ay ya no puedo dar, y otro casi casi no Pero todo te quiero es tu que no te quiero ir Amigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!